Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Será clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti 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 Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Más mi ser Lo pilladito Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi murmura Mi conducta Te la clave en el corazón a ti Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y si yo lo que hago Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto De mi llanto me despojo Y si yo lo que son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenias quien te diera amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si yo lo que son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Y si yo lo que son mis ojos los que lloran Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo No 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 Música ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo Música ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? Música ¿Por qué, me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Música Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo Música Música Triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Música Y muy lejos de su patria Música Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Música Ay, qué destino Música Para sentarse a llorar Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Y vos Para ponerme a llorar Música 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 Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Mayor motivo Para ponerme a llorar Música Paso del norte Música Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Música 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 Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas, borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero, yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda, se me aleja el corazón Parrandero por las noches, me aleja el corazón Parrandero por las noches, quería trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas, borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero, yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo No importa que en las cantinas, borracho disipe yo Una mañana triste y lloviosa, a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa, como una rosa de mi tarde ¿Cómo te llamas, linda Morena? Con toda mi alma le pregunté Con toda mi alma le pregunté ¿Qué linda tienes, toda tu cara? Tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Porque por nombre me llama color Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontraré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el huerto Que tiene el templo de la asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Deja de el corazón No te amo No te amo No te amo El recuerdo de tu amor me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas, tantas cosas que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Fueron tantas, tantas cosas Las que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado La maldita soledad me está matando Ha pasado mucho tiempo Desde tu último fracaso Corazón no le hagas caso Nunca es tarde para amar A pesar que te han herido Has ganado la experiencia El amor es una ciencia Corazón ponte a estudiar No te dejes, no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar No te dejes, no seas tonto No te dejes, no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar Y ya es hora de ganar Donde ha quedado aquel amor Que ella me daba Donde ha quedado A donde se fue Si hasta llorando Entre mis brazos me juraba Que yo era el dueño De su querer Y así le fui entregando Más y más cariño Hasta que un día Todo le di Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo A sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué Mi corazón Si ven que lloro No les dé pena Mi sufrimiento Mi sufrimiento Yo soy culpable De haberle sido Su pasatiempo Y fui tan tonto Al pensar que me quería Que era eterno Su amor por mí Y me enamoré Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo A sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué Mi corazón Mi corazón Si ven que lloro No les dé pena Mi sufrimiento Mi sufrimiento Mi sufrimiento Y me enamoré Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué Mi corazón Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Me siento tan triste Ya nunca volveré Adiós amor Adiós amor Pronto me olvidarás Y alguna mañana Mi voz se extrañará Me voy, me voy Lejos de aquí No sé de a dónde ir Perdiendo tu cariño Que me enseñó a vivir Cantando esta canción Así Te voy a recordar Y así verás Que fue mi amor Solo fue la verdad Adiós amor Adiós amor Te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción Tus sueños volverán Adiós amor Adiós amor Solo te quedarás Y con nostalgia Mi nombre llamarás Me voy, me voy Lejos de aquí Lejos de aquí No sé de a dónde ir Perdiendo tu cariño Que me enseñó a vivir Cantando esta canción Así Te voy a recordar Y así verás Que fue mi amor Solo fue la verdad Adiós amor Adiós amor No lloraré por ti Te siento tan triste Ya nunca volveré Adiós amor Adiós amor Pronto me olvidarás Y alguna mañana Mi voz se extrañará Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción Tus sueños volverán Adiós amor Adiós amor Adiós amor Solo te quedarás Y con nostalgia Mi nombre llamarás Adiós amor 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 Para olvidar Y para olvidar Este triste dolor Mi corazón Muy triste está porque la nena que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está porque la niña que más quiero me dejó Tuve una vez una chica, su nombre ya nada importa Se alejó sin saber que yo muy pronto la olvidaría Arriba al lado, la despreción Estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír al ver que tú Yo, 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 pues lloraste cuando te digo adiós Yo sé que suena cruel, tienes que comprender Pero antes de volver hay que decir Arriba al lado, la despreción Estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír Al ver que tú Yo, 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 pues lloraste cuando te digo adiós Arriba al lado, la despreción Yo, 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 pues lloraste cuando te digo adiós 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 Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz, estar soñando cuando tú me besas así. No, mi amor, no tienes tú, mi bien, mi corazón, no tienes tú también, estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también tengo miedo de perder tu amor. Oh, mi amor, no me dejes. Siempre soñé que tú vendrías a mí y hoy que es así, me siento tan feliz, estar soñando cuando tú me besas así. Si te miro bien, no me puedo contener yo ya más, y te beso sí, pero también tengo miedo de perder tu amor. Oh, mi amor, no me dejes. Siempre soñé que tú vendrías a mí y hoy que es así, me siento tan feliz, estar soñando cuando tú me besas así. 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 Íbamos los dos a la noche cero, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un vetrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y vale a poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor. Y al vueltas dar yo me salí, por un momento no supe de mí. Y al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Me miró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Era querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin me abrazó, y al besarme se sonrió, con un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor. Por este censo por cuando esté siempre quedándome. O, por lo menos unos días queration se son rulersan los años que continúense con mi amor. Neces amas a la décursión y con어� $1B con los ojos trabajando. Gente lo que está en los tanëngalos. Asi que mereces, así me Af pocket celular. Si me Arichta es una de EEZ que será en la entire Instagram, Y en algún espacio sea, Sinilotraigeros, ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? 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 Y si acaso tú la encuentras, senta a gritar en su balcón Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón Todas las tardes y todas las noches le cantas cu-cú Abre tus alitas y dile que por ella ya muy bien lo estoy Y en las noches cuando duerma, tú la podrás arruinar Y le cubre su boquita con muchos besos de amor Todas las tardes y todas las noches le cantas cu-cú Abre tus alitas y dile que por ella ya muy bien lo estoy Y si acaso tú la encuentras, senta a gritar en su balcón Para cuando ella se asome, le entregues mi corazón Y si acaso tú la encuentras, senta a gritar en su balcón Que triste se oye el canto de las olas, lo oyes tú Tú puedes venir y alegrarnos Y así nunca volverás a estar triste por nuestro amor La última vez que estuve contigo Todo era maravilloso, sí, maravilloso 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 Y así nunca volverás a estar triste por mi amor Todo era maravilloso, sí, maravilloso Por nuestro amor Y ahora solo el mal es testigo Que aunque él conmigo no está Vives conmigo 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 La 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 Ahora estás que te vas Y si te vas, pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y no te extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz, amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y no se va a joder 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 Y voy a ser feliz, amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y voy a ser feliz, amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz, amor